Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Quiero proponer a todos los colegios de Colombia un ejemplo. Lo que han hecho los estudiantes del Colegio Agustiniano Ciudad Salitre en Bogotá. Muchos de ellos me acompañan hoy. A partir de diversas actividades, de rifas o de bazares, y de obtener la colaboración de sus familias, han logrado un dinero con el cual estamos financiando la casa para la familia de la señora Rosa Mosquera y sus tres hijos. Yo creo que todos los muchachos de Colombia se pueden animar. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.